Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo al Sargento Cap o al Sargent Cap y Flintlock Ese quien sabe quien es El Flint me suena al personaje de Tron Bueno, tengo sentimientos encontrados con esta figura Me pareció muy hermoso el modo vehículo Pero ya el modo robot tiene sus deficiencias y ya las vamos a ver Me agradó mucho que conserva la estética de lo que fue el vehículo de Geunero que todos conocemos Que haya guardado por ejemplo Una característica como son las llantas de atrás que están cubiertas y solo se les ve la parte de abajo Es un punto muy bueno a favor de Hasbro y Takara por haberlo hecho así Pero bueno voy a ir hablando de los puntos que no me gustaron más adelante Aquí adentro pues ya viene todo hecho bolas este Flintlock Porque resulta que para poder este dejarlo fijo Hay unas muescas pero están en la parte de enfrente de acá adentro Y como que está medio difícil poderlo sentar y quedar fijo Ahí está Bueno Tiene algo que me gustó también del modo vehículo Es que trae aquí atrás Pues los clásicos postesitos para Para poner los Los Titan Masters Nada más que aquí Pues tiene otros dos postes acá Bueno otros orificios Para poner las armas Que pues Van haciendo la de cañones Y los pueden los Titan Masters manipular ahí atrás Lo cual les da un toque bastante bueno De este lado podemos poner otro Ya serían dos Titan Masters que están ayudando a Ahí a la batalla En caso de que los persigan Bueno Este Pues ya vimos que viene con esta arma Que es doble Y pues vamos a transformarlo Vamos a sacar a Flintlock de aquí Este Y pues bueno de una vez vamos a verlo de cerca No trae ninguna Ninguna Nada en especial tiene enfrente Ned Bueno Lo que si es la La cabeza O la cara de Ay La cara de Cap Este Muy fiel a A lo que es El La figura de G1 Bueno Vamos a ponerlo por acá Es ingenio Es ingeniosa la transformación Pero Provoca ahí Algo que no me gusta Y que ahorita lo comentaré Lo que vamos a hacer es Pues abrir de aquí Separamos Abrimos Separamos Abrimos Separamos Estos Pues los tenemos que Levantar Lo que vamos a poner Bien Lo que van a hacer Lo que va a hacer Dejamos estas son las piezas que me sacaron de onda por eso se hizo un silencio incómodo bueno, separamos estos paneles los tenemos que hacer hacia abajo porque esto nos permite darle la vuelta a todos estos paneles bueno, esto es algo de lo que no me agradó tanto dejaron todas estas piezas juntas y pasaron a formar lo que es toda la pantorrilla del cap si hubieran dejado piezas en los muslos hubiera sido tal vez una pierna más uniforme pero parecen las piernas de Popeye delgaditas de arriba y anchas de abajo bueno aquí subimos esto, aquí bajamos esto por abajo y de aquí levantamos el pie, ahí está ya una pierna del otro lado pues ya bajamos esto clic aquí vamos a llevar para arriba y aquí atrás clic bajamos sacamos el pie ahí está y de aquí llevamos esto hacia adelante lo cogemos vamos a levantar esto, lo llevamos hacia adentro bajamos los brazos los vamos a separar bajar bajar ahí está y finalmente tomamos la cabeza a Flynnlock no quiere ahí está y ya tenemos a Cap las manitas bueno ahí está ok esto es a lo que me refiero ya pues lo lo conocen demasiada demasiado plástico en la parte de abajo y prácticamente nada en los muslos todas las llantas quedan abajo pudieron haber quedado aquí atrás etcétera son cosas que pues como dicen hay cosas que deberían ser y no son pero bueno ahí está cosas que tiene de a favor pues que pues tiene toda la apariencia del Cap de de G1 los colores prácticamente la cara la cabina aquí en el pecho le falta mucho para ser fiel al que vimos en la película y de ahí en adelante pero este guarda pues toda la estética del Cap que conocemos sus armas pues tiene acá atrás dos orificios puede llevarlas ahí de backpack y pues ya cuando las quiera usar pues ya las separamos y pues las ponemos en en sus manos ¿no? este articulaciones pues puede mover sus brazos totalmente puede subir un poco los hombros tiene doble articulación en las en los brazos bueno en los codos y eso está muy bien digo solo por parte gracias a la transformación pues tiene esa vamos a quitarle las armas gracias a la transformación pues tiene esa doble articulación en los en los codos la cabeza pues propia de los Target Masters puede girarla completamente tiene articulación en la cintura las piernas pues también las puede girar bastante bien las puede levantar y doblar de esta manera los pies pues tienen aquí un juego que es parte de la transformación pero pues también permite posición de pelea bueno este muy bonito vamos a compararlo en tamaño con este cuate es un Voyager ya lo conocen y y vamos a ponerlo acá junto a Cromedown es un poquito más alto que Cromedown pues ahí lo tienen que más les puedo decir de él pues que se lo compren ya tuvimos un cap hace tiempo la línea Generations si mal no me equivoco fue la Generations y y pues si está bien nada más que pues queríamos uno que se pareciera a esa a ese vehículo Cybertroniano no y pues aquí lo tenemos pero pues nos dejaron debiendo un poquito la la este la estética Geunera que si han reproducido muy bien en otras figuras solo que aquí les falló un poco pero bueno yo creo que es bastante bonita y estoy esperando con ansias la la versión de Takara porque inclusive la de Takara tiene algunas piezas de los brazos diferentes para que se vea más lo más parecido posible a la a la representación de la caricatura la cabeza también está del color del cuerpo pero pues sabemos que Hasbro está haciendo las figuras como fueron los juguetes la cabeza también es gris en la figura G1 y este y pues Takara los está haciendo como en la serie bueno pues este es Cap de la línea Titans Return y se los puedo recomendar suelta se los puedo recomendar si se los puedo recomendar si se los recomiendo para que tengan su Cap G1 moderno y pues es todo por el momento yo soy Trooper y este es el Sergeant Cap con Flintlock de la línea Titans Return nos vemos en el próximo video cuídense chao chau